Muy buenas noches Muy buenas noches 1,2,3,4,7 I feel good I knew that I wouldn't I feel good I knew that I wouldn't I feel good So good So good I got you This thing I love I must Get around to it It's sweet It's hard I feel good 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 I do I feel good I feel good Must say You And you Y tú, y solamente tú, y tú, y tú, no importas tú, y tú, y tú, y nada más que tú Corazón de melón, de melón, 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 corazón ¡Eso, arriba! Ay, primo Nando, con la manta en el hombro, con mis amigos parrandeando, con mi negro gozando Y este porro bailando Con sabor Mi amor, te voy a comprar un avioncito para viajar en nuestra luna de miel Aprende a bailar el ritmo del chipichi Chipichi, chipi, 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 aprende a bailar el ritmo del chipichi Suenan, suenan, suenan los timbales Oye, pero qué lindo suena, mira cómo suenan los timbales Oye, pero mira cómo el bonito cae, se timbal El gocero El gocero El gocero El gocero El gocero Gracias por ver el video.